En el Teatro Itarey, con la presencia de la Corporación Sobrevivientes Victoriosas de la Ciudad de Medellín, se llevó a cabo un conversatorio sobre la capacidad de resiliencia. Varias de las personas que intervinieron en el conversatorio han sido personas que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Yo estuve 13 años de víctima del conflicto, me cansé de ser víctima, entonces coloqué en las cárceles, coloqué sobrevivientes victoriosos, porque en las cárceles adopté mis tres hijos que perdí, escuchando las historias de ellos y conversando con ellos, estudiando con ellos a San Santo Tomás, me di cuenta que eran seres humanos iguales que nosotros. Entonces desde ahí le dije, no vamos a hacer más, ni usted es víctima, ni nosotras víctimas, somos sobrevivientes. Y el victorioso me lo dio el padre Narváez, dijo que éramos victoriosos por lo que estábamos trabajando, le dije, entonces el nombre es sobreviviente y era apellido Vitorioso. ¿Qué hacemos y qué podemos aportar? Enseñarle a trabajar, a hacer manualidades, a hacer toda la ropa de hogar, a defenderse, a trabajar y a eso sostener, a no estar esperando que le estén dando a uno y que le estén manteniendo. Ustedes saben que las víctimas nos tienen como unas limoneras, nos tienen lástima, nos tienen pesada, entonces nos cansamos de ser víctimas. La Mesa de Diversidad Otras Voces de Sonsón, en conjunto con otras organizaciones, fueron las que realizaron este conversatorio en el marco de la conmemoración de los derechos de las mujeres. Nos quisimos unir porque no solamente nosotros dentro de lo que hacemos estamos enfocados, por ejemplo, en la mesa de diversas, no solamente estamos con las disidencias sexuales y de género, sino que nos interesa todos estos otros temas. Quisimos traer a una corporación de la ciudad de Medellín sobrevivientes victoriosas que trabajan todo el tema de resiliencia. Entonces, para nosotros es muy importante que el municipio de Sonsón conozca otros testimonios y cómo puede aportar estos conocimientos a nosotros como colectivos y más que todo a las mujeres. Bueno, es muy interesante la articulación. Digamos que esas juntanzas hacen que estas fechas especiales no pasen desapercibidas y también como un llamado a luchar por los derechos de las mujeres en este caso. A decirles que no nos podemos quedar, que las mujeres tenemos que reclamar todos nuestros derechos, no seguir cabeceagachadas. Y entonces, debido a todo eso, yo creo que Dios permitió para darme valor, de que yo pudiera enseñarle a otras mujeres que éramos capaces de trabajar, de seguir adelante, no vivir con el dolor y hablar también de la reconciliación y el perdón. Porque si vivimos ya los dedos y rencor, nunca se va a acabar toda esta guerra. Este conversatorio fue uno de los eventos de cierre de la Semana de la Mujer.